Comisión Permanente aprobó acusar a César Inostroza por organización criminal. La Comisión Permanente del Congreso decidió acusar al ex juez supremo César Inostroza por organización criminal, ilícito que no fue incluido anteriormente en la aprobación de su extradición desde España al país peruano. Con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 extensiones, los legisladores decidieron permitir esta imputación en contra del considerado cabecilla de los cuellos blancos del puerto. Además de los supuestos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias, dicha medida alcanzó también a Iván Nogarramos y Guido Águila Grados, ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, con 27 votos a favor y sin posiciones contrarias o de extensión. En este caso también se encuentran involucrados los ex consejeros de Julio Gutiérrez, Pebe y Orlando Velásquez Benítez. Sin embargo, la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, informó que no se les notificó por no haberlos podido encontrar en sus domicilios y que serán citados al Parlamento en una próxima fecha. Acusación será debatida en el Pleno del Congreso. La permanente también aprobó que el grupo que sustentará la acusación en contra de Inostrosa y los ex altos funcionarios ante el Parlamento esté conformada por María Retamoso del FREPAP y Otto Gibovich, de Acción Popular. Aún no confirman fecha para la primera sesión plenaria de la tercera legislatura de la entidad, que comenzará el 1 de febrero. También falta fijar convocatoria para la próxima sesión de la Comisión Permanente Grupo de Trabajo que elabora mientras la institución no se encuentra en funciones. Denuncia llevaba dos años paralizada en el Congreso. Fue en agosto de 2018 que Pablo Sánchez, el entonces fiscal de la Nación, presentó la denuncia tras la difusión de la SNM Audios, que revelaron una serie de jueces y extrabajadores de dicha institución. En el Congreso disuelto, la demanda no avanzó por el constante blindaje de parte de la bancada fujimorista. Incluso las intenciones de este grupo parlamentario fueron reveladas con la filtración del chat grupal donde se precisaba la protección al ex juez supremo. En octubre de 2018, el Parlamento destituyó e inhabilitó por 10 años a Inostrosa Pariachi y lo acusó además del presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. En ese momento también se decidió deponer a los ex consejeros del CNM Noguera, Gutiérrez Pebe, Águila y Velázquez. Tras la resolución, César Inostrosa estaba no habido. Días más tarde, se descubrió que se fugó a España a través de la frontera con Ecuador. En el Perú continúa a la espera de su extradición. Aprueban otra denuncia contra Inostrosa. En esta misma sesión de la Comisión Permanente se aprobó con 26 votos a favor la denuncia constitucional 376 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra César Inostrosa por el delito de cohecho activo específico. Es así que se le otorga el plazo de 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para presentar el informe final. Poder Judicial amplió investigación contra Inostrosa. El pasado 16 de noviembre, el juez Hugo Núñez decidió ampliar por ocho meses más la investigación contra Inostrosa, Walter Ríos, Ana Zapata y el empresario Salvador Rishi. Todos ellos están involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En enero del año pasado, Inostrosa Pariachi, quien enfrenta una orden de extradición y reside aún en España, busca archivar la imputación que tiene la Fiscalía en su contra por cohecho pasivo específico. No obstante, la Fiscalía acreditó que el hecho que se le imputa sí encaja con el delito asignado. El pasado octubre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de Inostrosa por otro caso relacionado a los Cuellos Blancos. Se buscaba mayores precisiones en las imputaciones que se le hacía por cuatro delitos organización criminal patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Y Inostrosa cada vez más cerca de la cárcel. Tras esta decisión, el ex juez tendría que someterse a los requerimientos de la justicia. ¿Qué te parece esta decisión? Deja tus comentarios al respecto en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, tocar la campanita de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.